Hace tiempo estoy sufriendo yo, lo que hace que vi a esa persona Indiferente le veo pasar, sin comprender que mi alma le adora Indiferente le veo pasar, sin comprender que mi alma le adora He bregado a donarme su cariño, pero yo veo que no le importo nada Con mis ojos le digo que le quiero, y con desprecios me destroza el alma Con mis ojos le digo que le quiero, y con desprecios me destroza el alma Tanto le quiero yo, le quiero yo, tanto le quiero yo Que cuando no le veo me muero de dolor Tanto le quiero yo, le quiero yo, tanto le quiero yo Que cuando no le veo me muero de dolor Hasta cuando he de aguantar esta tortura De quererle así calladamente Muriendo en vida estoy por adorarle Es para mi lo más interesante Muriendo en vida estoy por adorarle Es para mi lo más interesante Que locura me da cuando amanece De mirar esos ojos tan divinos Que deseo me da de darle un beso Y colmarle de amor y muchos mimos Tanto le quiero yo, le quiero yo, tanto le quiero yo Que cuando no le veo me muero de dolor Tanto le quiero yo, le quiero yo, tanto le quiero yo Que cuando no le veo me muero de dolor Que cuando no le veo me muero de dolor